Un auto y motocicleta chocaron esta tarde. Los vehículos terminaron dañados por el impacto. El joven motociclista resultó con golpes en el cuerpo. El hecho se registró en la avenida Sala Bering, el distrito de Morales, cerca del Servicentro y Valles. Conductores y transeúntes ayudaron a retirar las unidades de la avenida para agilizar el tráfico que se detuvo por muchos minutos. Efectivos de la comisaría de Morales se hicieron presentes en la zona para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.